Me desintegro en la oscuridad de la noche Y me revive en la bocina que tocan los coches No quiero frenar mi camino por reproches Pero el insomnio me lleva al recuerdo de esa noche Me quema el asfalto, me encuentro perdido Te sigo buscando y no tiene sentido Vos estás jugando, mi tiempo sin ritmo Sigo caminando sin rumbo ni destino Y es que el puente me lleva a un camino Que no tuvo principio ni tiene final De tus huellas ya no hay registro Y la brújula no sabe pa' dónde apuntar El puente me lleva a un camino Que no tuvo principio ni tiene final De tus huellas ya no hay registro Y la brújula no sabe pa' dónde apuntar Me quema el asfalto, me encuentro perdido Te sigo buscando y no tienes sentido Vos estás jugando, mi tiempo sin ritmo Y sigo caminando sin rumbo ni destino Me desintegro en la oscuridad de la noche Y me revive la bocina que tocan los coches No quiero frenar mi camino por reproches Pero el insomnio me lleva al recuerdo de esa noche Me quema el asfalto, me encuentro perdido Te sigo buscando y no tiene sentido Vos estás jugando, mi tiempo sin ritmo Sigo caminando sin rumbo ni destino Sin rumbo ni destino Sin rumbo ni destino El puente me lleva a un camino Que no tuvo principio ni tiene final De tus huellas ya no hay registro Y la brújula no sabe pa' dónde apuntar Pa' dónde apuntar Pa' dónde apuntar Porque estoy perdido